Seguimos, seguimos por el canal de la región. Ya en el tercer bloque se va rápido todo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Lo bueno, sé que lo bueno pasa rápido siempre. Estamos con Ramiro y obviamente estamos con Mariela Brosa. ¿Cómo estás, Mariela? Muy buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás pasando? La verdad que impecable. Es que acá siempre que vengo se pasa bien. Se pasa bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, contame un poquito de cómo viene la mano contigo, que ya hace un tiempo que estás cantando, que observo en las redes y en muchos lugares que anda bien la cosa. Tanto personal, o sea, individual como con la banda, ¿no? Exacto, sí. A nivel personal, artísticamente, la verdad que muy bien. Incorporando nuevas canciones a lo que es el repertorio. Trabajando mucho también en la banda, lo que es charanga, que hacemos también como una fusión de estilos. Así que, bueno, el folclore no se deja atrás, por supuesto, porque corre por las venas. Porque también corre por las venas, obviamente. Yo creo que es una fusión que se está armando linda y que se está mostrando en todo el país, ¿no? Ya hemos recorrido bastantes lugares. Y eso es muy importante. Y aparte, gusta a la gente, le gusta eso. Exacto, sí. Y vos tenés que apostar, capaz que van cambiando las formas de vida de la gente, pero, digo, tenés que acostumbrarte a eso, porque si no, obviamente no funciona. Y además, la gente suciona lo que realmente consume, lo que suciona. Eso que está en la salsa, ¿no? Que es algo que uno entra a un lugar y ve que hay algo que le gusta y eso rinde. Y lo que pasa es que también la música que hacemos nosotros es bien charangosa, ¿viste? Bien del interior. Entonces, es lindo cuando suena eso y poder mostrar también, transmitir a la gente la esencia de uno, ¿no? Las raíces, las vivencias. Me parece que quieren hablar. ¿Vos querés hablar? Hablá, hablá. No. ¿No querés hablar? Hablá, hablá. Sí, hola. Hola, hola. Un beso, mamá. Un beso a la cámara ya. La próxima tenemos que acostumbrarla, porque si no... Bueno, contame, Mariela. Tema de la banda, me dijiste que está individual y está con la banda. La banda, ¿cómo es el tema? ¿Son chicos que son de acá, de la región? Los chicos son todos del interior, pero viven todos en Montevideo. Viven en Montevideo. Los ensayos son en Montevideo. Se trabaja en Montevideo. Y de ahí, en realidad, salimos al interior, ¿no? A dejar nuestra música. O sea que prácticamente la que está viviendo acá afuera es tú. Y la única que le toca viajar, digamos, soy yo. Así que, bueno. Invierten los ensayos. Exacto, son inversiones. Claro, eso está en la tapa del libro. Mariela, antes que nada, tenés que dejarnos la vía de comunicación contigo para contratarse contigo con la banda. ¿Cómo es que hay que ser? Exacto. Bueno, primero que nada, en las redes sociales, que me sigan todos los que están por ahí viéndome, Marie Barbosa Oficial. Por ahí se enteran de toda mi vida artística. No tanto personal, pero sí en lo artístico. La parte artística, claro. Sí. Después, el número de contacto es 099-776-426. Y, bueno, por otro lado, si me permitís, Rubén, quiero agradecer porque este trabajo ha sido en conjunto, ¿no? Se han logrado cosas muy lindas en este año ya que ha pasado. Y quiero agradecer a Valeria Curbelo, que es la que me deja el cabello hermosísimo. Y estamos trabajando también. Me están haciendo depilación definitiva también, que un chico viene a realizar las sesiones acá. Mirá qué lindo. Y, por otro lado, que gente que se ofrece, no de corazón, por eso quiero agradecer a Misterio Jeans de Atlántica, que también me viste. Y que se dan cosas así naturales y buenas. Las oportunidades son lindas y hay que agradecerlas. Así que... Y no te vayas a olvidar de algo. ¿De qué? Que el 8 vas a estar, ¿dónde? El 8 vamos a estar... Vamos a estar, porque voy a estar con mi guitarrista en Pizzería El Boom. A partir de las 22 horas, más o menos, vamos a estar por ahí en Acústico. En San Ramón. Así que, todos los que estén ahí, vamos arriba. Ahí las guitarras. Mucha suerte, Mariela. Muchas gracias. Gracias por estar. Y, como siempre, estamos a las órdenes cuando usted lo permite. Muchas gracias. Y, bueno, a disfrutar de este pequeño nieto hermoso.